Libra, la sensualidad y la coquetería. Libra, elegantes y sensuales, regalando una sonrisa, una miradita, te nos vemos más tarde, bello. Si alguien conoce bien el juego del tira y afloja, ese sin duda es Libra. Una mirada que invita, después, ¡ay no, qué pena, me malinterpretaste! Después una sonrisita que invita a dejar todo por ellas o por ellas. Así de encantadores son. Amables, divertidos, dulces y sobre todo amantes del amor y la pasión. Pero como buenos signos de aire, comienzan con muchísima intensidad y terminan aburriéndose con mucha facilidad también. Así que aquel o aquella que esté interesado en una persona de Libra, que son unas adorables criaturas encantadoras, pues van a tener que buscar la manera de mantenerlos interesados si es que no quieren que desaparezcan. Libra, por supuesto, que también ama su libertad. Y ya lo digo yo con frecuencia en este canal, no se puede atrapar al viento porque se nos escapa entre los dedos. Y Libra pertenece a este grupo de Adoro Mi Libertad. Los nativos de Libra no se tienen que esforzar demasiado para encantar. Sí, sí, mis ángeles, tienen una conversación agradable. Son sumamente encantadores, son alegres, transmiten esa vivacidad que tienen, que embriaga a cualquiera que esté cerca de ellos. Yo en algunos videos lo he comentado, que Libra cuando entra a una habitación, inmediatamente es como un cascabelito. Ponen de buenas a las personas. Hablo de aquellas personas que les caen bien, porque ya ven que Libra pues también tiene su carácter. Pero de que no pasan desapercibidos, impactan, eso sí nadie me lo puede negar. Son elegantes, tienen muy buen gusto casi en todo. Son románticamente divertidos, tienen un gran sentido del humor. Son muy apasionados y por supuesto, mis ángeles, están regidos por Venus, el planeta del amor. Así que saben muy bien cómo llevar a la luna a su pareja con un solo beso. ¿Se acuerdan que les decía que Tauro era uno de los reyes de la pasión? Bueno, pues Tauro también tiene al planeta Venus, pero Tauro no tiene la coquetería que tiene Libra. Y tampoco esa manera tan sensual de ser, porque Libra invita a que se pierdan en esos ojitos vivaces y maravillosos que tienen. Y de prometer no promete nada. Libra solamente promete que van a pasar un rato muy agradable. Y así es, porque la gente de Libra, pues tiene muy buena conversación. Son realmente encantadores y las personas que conocen a Libra pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Y déjenme decirles que Libra adora estar enamorado. El sentir la emoción de ver a esa persona que les gusta. A ellos también les encanta ese asunto de las maripositas en el estómago. Cuando les habla el susodicho ese que es el dueño de sus pasiones y sus alegrías. Son seres muy sociales. Les encanta estar con más personas. Les encantan las fiestas. Interactuar con personas que sean interesantes. Y Libra tiene una particularidad. Nunca le dicen que no al amor. Si llega el amor, no les interesa si tiene los ojos azules, o si los tiene grises, o si los tiene avellanas. A ellos les encanta el amor. Lo disfrutan de verdad. De manera que Libra rara vez le dice que no al amor o a la pasión. Ahora sí que ellos están dispuestos todo el tiempo. Pero no, no, se emocionen que tampoco estoy diciendo que sean fáciles, ¿eh? Me refiero a personas que les guste la Libra. Personas con las que se sienta cómodo Libra. Porque esto es muy necesario si quieren ver un Libra apasionado. Ellos, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, pues fíjense que también saben separar muy bien el amor de la pasión. Así que ellos, cuando empiezan a salir con alguien, pues también es importante que le digan a la otra persona de qué van las salidas, porque es rara la persona que no se queda prendado de Libra. Las mujeres son muy elegantes, muy bonitas, los hombres igual. Son sumamente agradables. Son caballeros, son ese tipo de personas que son capaces de crearnos un mundo distinto únicamente con palabras. Libra es muy, muy apasionado, pero necesita el romanticismo. Y por supuesto un poquito de diversión, ¿eh? Porque tampoco se creen que todos son arromacos con Libra. Libra son de ese tipo de amantes que nos maravillan, que nos sorprenden con detalles. Son capaces de crearnos un mundo distinto. Son románticos, aman las caminatas a la luz de la luna tomados de la mano de su pareja. Las cenas para dos, las flores, el vino, los chocolates, las velas, todo lo que prepare el ambiente para el amor y la pasión. Pero cuidado aquí, ¿eh, mis ángeles? Porque hay que saber muy bien cómo lograr la atención de Libra y no confundir la coquetería natural que ellos tienen con un interés real. Y como ya lo dije, apasionados son. Y son otros de los reyes de la pasión del Zodiaco, ¿eh? Pero también son muy celosos, son muy posesivos con sus parejas. Y como conocen muy bien el dolor del amor, no siempre van a estar dispuestos a meterse en relaciones formales con nadie. Libra creo que es uno de los signos que son más difíciles de atrapar. Así que si bien no le dicen que no a la pasión, pues sí se cuidan mucho de que no les pongan una cadena. Porque pues el sufrimiento no es algo que le encante a Libra, ¿eh? Bueno, ellos ante todo cabeza fría y separan muy bien el amor de la pasión. Pero no le dicen que no. Cuando están enamorados, hago la aclaración que son fieles. Pero si no están enamorados, mis ángeles no pueden guardar toda esa pasión y ese amor que ellos tienen para una sola persona. Eso sería una grosería y un pecado. Así que ellos, por supuesto, que se compartan si hay ocasión. Pero, ojo aquí. Cuando tienen pareja, generalmente respetan a su pareja. Y el tema del amor, ese es punto y aparte. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Libra. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, regálenme un like antes de irse. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, obliguenlos, mis ángeles. Díganles, ¿te tienes que suscribir al canal de mi abuela? No, no se crean. Ya me doy con que lo compartan. Y si tú me estás oyendo, no estás suscrito a mi canal, pues suscríbete, hombre. Te va a gustar mi canal. Es divertido. La abuela es muy mal quedada, pero los quiere un montón. Pero bueno, mis ángeles, ya saben y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.